El Instituto Estatal Electoral se encuentra ya listo y en este caso está lanzando la convocatoria para integrar los 21 consejos distritales y a los 72 consejos municipales para el proceso 2020-2021 en el estado, misma que fue aprobada por el Consejo General con el objetivo de que del 13 de septiembre al 12 de octubre se puedan inscribir los ciudadanos interesados y participar e integrar los consejos que están conformados por presidentes, secretarios y consejeros electorales. Las actividades que llevan a cabo estos consejos consisten fundamentalmente en organizar, conducir y llevar a buen puerto la elección en el estado. Tienen la responsabilidad de registrar candidaturas, recibir representaciones de partidos, conformar. Benjamín Hernández Ábalos, consejero maestro del Instituto Estatal Electoral en Sonora, indicó que todo consejo conformado en el estado tendrá la responsabilidad de dar seguimiento a la integración en las mesas directivas y de casillas en coordinación con el INE, asimismo de coordinar los paquetes electorales y resultados de la elección en la próxima elección donde se van a renovar la gubernatura, ayuntamientos y diputados. Los requisitos es ser ciudadana, ciudadano mexicano, contar con credencial para votar, ser mayor de 18 años por supuesto, gozar de buena reputación, no haber sido ni haber desempeñado un cargo de elección en los últimos cuatro años, no haber desempeñado algún cargo de dirigencia en algún partido político. Así lo tiene pues si usted está interesado en participar, la convocatoria es desde el 13 de septiembre hasta el 12 de octubre. Esto en el Instituto Estatal Electoral, usted puede checar toda la información a través de su cuenta oficial por medio de internet, ya lo sabe, muy sencillo.